estaba anécdota del día resulta que tocaba con mi banda en ese momento era con qué banda estaba tocando ahí creería que era yangri la metal progresivo etcétera y ya tenía mi raquera con el pleada potencia multi efectos etcétera como controlaba todo cambio de presets con una pedalera art x 11 que era un fierro además más o menos con el tamaño que tenía la metías en la mochila la llevaba súper cómodo con lo cual todo bien ahora tocamos en acá atrás vamos armo seteo todos los equipos y conecto todo listo pruebo estoy sonando espero a que termine de armar quien el baterista que siempre tarda 40 horas más que el resto de la banda termina el baterista dice bueno vamos a probar me pongo a tocar y dio puta madre porque no puedo cambiar de sonido miro la pedalera que la única pantallita que tenía eran dos dígitos que dice te decía el número de presente en el que estaba apagada digo la puta madre que pasó acá toco el cable no se prende toco el transformador no sé no era que alguien se había acercado lo había pateado nadie estaba yo solo ahí no prendía me acerco a la pedalera olor a quemado digo la puta madre se ve que vino un golpe de tensión ahí de donde estaba conectado el transformador quemó la pedalera la quemó mal de ahí la tuvo que mandar al técnico y la reparó pero la quemó mal entré en pánico dije yo con toda esta mierda midi que tengo que manejar canales limpios canales distorsionados efectos sin la pedalera midi que hago lo llamo a mi amigo que vivía como decirte 10 cuadras de mi casa pero claramente muy lejos de acá atrás y le digo che gordo me podés prestar la x15 porque me acaban de quemar la x11 en acá atrás si venite a buscarla no hay problema con lo cual para los que conocen ambas pedaleras la x15 mucho más grande que la x11 y en esas pedaleras no podés reordenar los pedales y todo con lo cual agarré la x15 la cargaba ojo del brazo me la llevé acá atrás conecté y obviamente lo que yo tenía programado en esta pedalera estaba en cualquier lado estaba en cualquier pedal con lo que hice la prueba de sonido la hice sin la pedalera a mano así más o menos probamos y cuando tuve que salir a tocar el show dije que dios me ayude o que satanás se compadezca de mí y tratemos de en lo posible pegarle a los pedales que le tengo que pegar así que los memoricé ahí cuando estaba el telón bajo antes de tocar dije bueno vamos a tratar de memorizar los pedales según los temas y las partes y esperemos que salga todo bien y creería a esta altura de esto han pasado más de 20 años creería que no le chingue a ningún pedal lo puedo haber apretado un poquito más tarde porque tuve que pensar en el momento pero no pasé a un canal limpio cuando tenía que saltar a un sonido de solo así que safe pero pero bueno esto era no solamente la anécdota de este mal momento sino que el tema es que esas pedaleas no las rompes con nada salvo que la mierda de acá atrás tenga un golpe de tensión y te la queme en fin qué le vamos a hacer por suerte acá atrás o no por suerte pobre la gente acá atrás me dijeron que no que no anda más como lugar para para eventos para que toquen bandas en fin qué le vamos a hacer así es la vida eso les pasa por quemarme la x 11 eso les pasa por qué